Más información www.más.org Allora, ¿a posto? A posto. ¿Quién está trabajando en el avance? Omega. ¿Sempre Omega? ¿Verdad a Malta? ¿Verdad a Malta? ¿Verdad a Malta? ¿Verdad a Malta? ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Aquí? ¿Verdad. ¿Nas oz? ¿Nas oz? ¿Tóclasso fue? No, es difícil. En estar siempre está debajo. Me necesito llevar. Esto es para beber. Para beber para mí. Mucha fatiga en Argentina. ¿Sabes? Quiero beber. Yo soy ciclista. Yo soy ciclista. Yo soy ciclista. Yo soy ciclista. Es siempre. Tieselo. Tieselo? ¿Cómo te crees que es el día de mañana? Tienes que intentaremos hacer algo. Tienes que intentaremos hacer algo.